Hola, bienvenidos a mi nueva sección llamada Me encantó Y bueno, les traje un personaje, un personajazo que me han pedido muchísimo Y aquí está afuera presionándome porque ya quiere entrar La hincha que juega, la tigre ¿Qué onda? Me siento súper famosa El que tenía que entrar como Rockstar Hoy viene de Day Yankee Tenía que entrar de que triunfal Pero bueno, bienvenida amiga Gracias, te viene emocionada Soy la primera La primera Ganando como siempre Oye, sí, ya manejas como mejorcito Sí, ¿verdad? Como que más vuelta Al principio Tensa, caramba Manejada, me contracturaba Sí, o sea, iba así Señora Nayeli me tenía que estacionar el carro Tipo mío, o sea, así hasta adelante, así ¿De qué? Nayeli ¿Cómo le doy de reversa? ¿Cómo? No te preguntaba eso No, solo me dices, ayuda Pero es que de repente Y yo izquierda, no, te decía Dale así Ajá Y lo yo Ahora tantito Hola Quiebrate Y lo, ¿sabes qué? Bájate, déjamelo a boño Sí Pero te estabas nerviosa Nayeli me estacionaba el carro Por ayudarme Pero una vez Luego aprendió rápido Y ahorita ya es muy sosa Sí, ya estás súper suelta Ya Los bachos es parte de Hay muchos aquí Está muy loco Tenerte aquí En el carro Después de que yo ve chiquita La veía esta mujer Como la capitana de la selección Está bien padre Muy loco a la vez Que siempre se veía fotos, ¿no? Tenemos muchas fotos Tenemos varias fotos Pero hay una súper padre Que Katy Es un moco O sea Es un bebé Cara de bebé Adjuntaremos evidencia Y yo me veo joven Pero Ay, cállate Muy joven O sea También O sea, me veo muy chiquita Pero como que ya se veía La diferencia De que te vas a una niña Y yo ya Era una joven Madura Este De cierta edad No, 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 no Vamos a ir a ella Creo que era como Gómez Junco Y siempre me acuerdo Que íbamos como Mugrillas Natalia y yo Nati también Súper chiquilla Ahí está Nayeli Nomás la estábamos Como que cazando Para ver el momento Cuando le pidieramos foto A ella y a Gómez Junco Porque también Éramos panse Sí, hay una foto La tienes que subir Estamos las cuatro Sí, estamos las cuatro Éramos como las Siempre íbamos de que Ay, las regias Estaba cool Pero sí Si era muy cohibida No hablaba O sea, no soy como O sea, no me conociste Hasta en Tigres No, pero ni en Tigres Cuando llegaste Tampoco hablaba Bueno, duré que unos O sea, llegué tranquila No te duró una semana Llegué tranquila Pero la manchera Súper seria Me juntaba con Nancy Nada más Porque era la que conocía Más de Cele Pero no le hablaba a nadie Y en ese día Que te empecé a hablar Más a ti Pero Ay, no, era bien Es que me sentía bien grande Sí, creo que en serio Que fue cuando empezamos a hablar Pues es que no sé Siento que nunca había jugado O sea, en Monterrey En una liga En el equipo Como que todavía No me quedé al 20 yo creo Pero sí era súper seria Sí, sí pienso que en los viajes Me iba en mi lugar En el autobús Hasta adelante Y no le hablaba a nadie Y de que Todas me veían como Esta vieja de ser súper mamona No, pero a ver Yo quiero contarlo Desde mi perspectiva Cuando llegaste La verdad Todas sí te vimos así ¿Por qué? Porque son así En modo perra En beach mode De que Estábamos con el propio raso Y con vato y así Y llegaste en perra Con tu maleta Y es que aventando La de que el te amo Y que Así que Chingos de cosas Y esta que O que aparte Llegaste tarde O sea, nosotras ya estábamos Empezando la pretemporada No, pero sí Sí, me cae mal ¿Qué cosa? ¿Qué te cae mal? Que piensen siempre eso de mí Güey, te veía súper mamona Al principio Y se me dice Que no nos queríamos acercar Porque pensábamos que Daba miedo Nos ibas a decir cosas Y yo ahí ¿Qué les iba a decir? Sí, de verdad dabas miedo Pásame el balón Siempre a mí Dejame lucirme No, pero luego Ya después No, hombre Yo te digo que siento eso Que parece que tengo años De conocer a todas Sí Pero qué loco Porque son cuatro años Y para mí siento que Estoy jugando con tiros Como hace diez Sí, yo también Ay no, está bien Está bien loco Está medio loco Tenemos algo muy cool Ah, sí Que bueno La hija de Vato Gaby Siempre subía Que ella sentía Como que La presencia de Vato A través de plumas O que se le manifestaba Con plumas De como pajaritos No sé No sé qué sea De esas largas Pero largas Y de repente Estamos en cualquier parte Y las dos nos encontramos Una y es de que Mira Sí, pero es súper loco Porque sí Cuando platicamos con Gaby De esto Siempre le aparecían Como en momentos Súper difíciles O importantes O en momentos Como que muy especiales De Gaby O de la familia Por ejemplo No sé Era un día especial Para ella O un cumpleaños O algo Y salía de su casa Y había una pluma En su Así en la cochera Saliendo Y una vez me contó Que íbamos a jugar Una final Creo Y la pluma Neta Me mandó la foto Te la voy a pasar Para que la anexes Pero la pluma No es broma La pluma era azul Madre Y cuando me lo contó Yo dije Ay, ni de chiste Y era una final Entonces me dijo Él siempre sabía muy bien Los colores Y me dijo Van a ganar Y dijo Ganamos Obviamente 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 Pero está muy loco La verdad Es una persona Que Hablando de él Hablando de baton Y yo bueno Yo no puedo explicar Supongo que Katy Cuando platicamos Es igual Que en tan poco tiempo Alguien te marcara Tanto Solo su presencia O con los consejos Que nos daba O el simple hecho De su forma de ser Era como Oye, siento que Es como mi papá No, ajá Yo siempre lo vi Como mi abuelito Se nos apagó O la cámara Fallas técnicas Que siempre pueden pasar Lo bueno es que Tenemos todo el tiempo De Nayeli hoy Toda su agenda Este, nada más Tengo un baby shower Tengo un baby shower Buenos días Me gustaría tocar un tema Un poco sensible Como Esto es un serio Para concientistas Que sepan un poco más De lo que pasamos Cuando atravesamos Alguna lesión Creo que eres el Vivo ejemplo De lo que es levantarse Ya tres veces De la misma lesión Que al final Yo creo que Todas las has vivido Diferente Yo te podría decir Que sé que no se compara Mi lesión De la rodilla Con lo que tú has pasado Con lo que tú has vivido Pero yo me estaba muriendo Por volver Y fueron dos meses Estos que estuve fuera Y creo que nos ha tocado Vivirlo juntas Entonces Me gustaría que pudieras Contar eso Cómo lo has vivido O sea, mentalmente Cómo también te ha ayudado Desde la primera Hasta la tercera Híjole Sí, es un tema bien sensible Porque O sea, puedo decir Que me ha afectado Pero Ahorita puedo decir Honestamente Que fue lo mejor Que me pudo haber pasado En mi carrera O sea, siento que No sería Hoy la Nayeli que soy Si no me hubiera pasado eso Me gusta contar eso Porque creo que la gente Piensa Que solo me puse en la cabeza De que Ah, voy a salir adelante De esta lesión Y al día siguiente Ya me veían entrenando No sé, brazo O algo que pudiera ser Pero no La neta es que Hay días súper malos Y voy a ser honesta Y hay días que quise Tirar la toalla Bien cabrón Donde lloré Y donde dije Bueno, en la tercera Más que nada La primera fue algo muy nuevo Fue algo como que Ok, es la primera ¿Cuál se los tenías? 19 años La primera Pues tuvo un poco más Más light La verdad Para la segunda Fue más fácil Porque ya tenía Como un manual O sea, la segunda Fue como Ya sabías que tenías que hacer Ajá, de que Ah, ya me sé el examen Literal Entonces De que ok Ya sé que tengo que hacer Este Y la más difícil Fue la tercera O sea Emocional Híjole Yo creo que es la lesión Que me ha roto bien cabrón De que Ya no puedo O sea, me acuerdo Que no sé Ustedes estaban ahí Me acuerdo mucho de ese día O sea, yo creo que A todas nos has marcado Y por eso creo que todas Cuando te pasa algo Cuando estamos entrenando Cualquier cosa Todas nos ponemos súper tensas Sí, estamos súper escamadas De lo mismo Porque de verdad Fue un día súper fuerte Y súper sensible Para todas Porque De verdad nada más Nayeli llorando O sea, obviamente Nayeli le pasó Pero éramos todas En el vestidor Llorando por Nayeli Sí Porque estuvo Estuvo raro Porque el grupo Estaba dividido, ¿no? Unas estábamos adentro Del vestidor ya Sí Y otras estaban Todavía entrenando Haciendo lo último Que era lo que estabas haciendo tú Y de repente Me acuerdo de haber escuchado Un grito horrible Que era de Nayeli Y todos De que ¿Qué pasó? De que No sabíamos que había pasado No teníamos idea Y Y ya pues de repente Salimos Y vimos que estaba Nayeli En el piso Nayeli llorando Me acuerdo que habías gritado Que Otra vez no O porque No sé No me acuerdo exactamente Es que era como Era como Vivir algo O sea Haberme regresado Al 2015 Que fue mi segunda lesión Y de que No Es bromo O sea Estoy soñando Ahorita me voy a despertar De que Claro que no O sea Otra vez Y siempre me ha pasado En el momento En que me siento muy bien O sea Era lo que te iba a decir O sea Sí fue muy jodida Esa parte Porque sí Pues ya güey O sea A lo mejor Son señales De que hasta aquí Llegó mi carrera Y la verdad Lo pensaba yo Pues disfruté un chorro O sea Estaba muy cansada Estuve muchos días De mal humor Le dije a mi papá Que ya no quería saber nada Del fútbol Y siento que Que es importante Que la gente Me gusta que la gente Lo sepa Porque siento que La mayoría piensa Que tomé las lesiones Súper bien Y no O sea Lloré mucho Y le dije a mi fisio Saludos Chuy Chuy We love you La neta Sin él tampoco Estaría jugando Y me acuerdo que me dijo Salimos de una Salimos de dos Y salimos de tres Y yo A huevo de que sí Voy a recargar mucho Que es bien padre Cuando leía muchos Comentarios de la gente O sea Tampoco la gente Sabe lo que Lo que influye En una persona O nosotros Que somos futbolistas Porque había días Que me sentía muy mal De que ya no O sea Muy cansada Son cosas que a veces Quieres hacer más Y no puedes Porque no te da tu rodilla Todavía Es un manual Es un manual Es como A veces hasta como De bebé Si No te puedes brincar No puedes trotar No puedes hacer bici No puedes hacer nada O sea Hay veces A mí me tocó Que te digo O sea No lo comparo Para nada Con tu lesión Pero era súper desesperante Que era Me dijeron Dos semanas paras No haces nada O sea Y caminar Tienes que reposar Y fue de que Ok Y luego A la bici Y de que Súper poquito tiempo Y de que Madre Yo quiero hacer más Y luego Ok Elíptica Y luego voy a tratar No sé Es como un manual de bebé Que empiezas de ser otra vez Siempre contaba los días Y contaba los viernes Porque los viernes cumplía semanas De operada Entonces todos los viernes Que iba con Chuy Siempre subía de que Un viernes más Y Katy siempre me ponía De que Happy Friday Sí Siempre Era ya como una Me decía Que ella esperaba el viernes Para ponerme De que haya O de repente me decía Como güey No sé Porque a veces ponía De que el número de viernes Que era Y de que Qué pedo Ya casi Entonces era padre Y era súper rápido O sea como que De repente se empezó A pasar rápido Para mí Sí Aparte pues me tocó En pandemia Fue un poco más fácil Sí Me acuerdo mucho Que fuimos en tu cumpleaños A tu casa ¿Te acuerdas? Ay no Que todas dijimos No, no, no Todas dijimos Nos la va a rayar Nos va a correr de su casa Nos va a gritar como loca Pero fue que Lo tenemos que intentar Y tenemos que hacer algo Porque cuando pasó Fue cerca de tu cumpleaños Es que me lastimé El 26 de febrero Y a los dos días Cumplía, cumplir años Y yo juraba Que quería hacer una cena Con todas mis amigas Porque nunca me había tocado Estar en un cumpleaños En Monterrey Entonces yo estaba De que O sea ya planeando Un chorro Y voy a hacer esto Y voy a ir a comer Y luego voy a cenar Con mis amigas Y luego no sé qué No sé qué Y obviamente Pues todo se cae No puede ser ya nada Sí Y aparte yo siempre Había querido Tenía pedos Con que me hicieran Una fiesta sorpresa O sea siempre Pero pues no, no Nadie me hacía una fiesta sorpresa Y decía yo sueño Con que un día Aparte Güey Sí sueñaba Sí decía Quiero un día Que me digan Oye Naye Vamos a cenar A comer Ah bueno Y luego De que donde Sí se quiere En el restaurante Y entraba Un salón Y había 100 personas Espera Con platillo De pechuga rellena Con arroz Y espagueti Y espagueti No pero sí Siempre decía De que qué padre Porque me tocó Estar como en fiesta sorpresa De varias del equipo O algo así No mira ya está anotado Tú tranquila Yo creo que se van a encargar De hacer sorpresa Por favor Y era de que güey Es bien padre De que entren y todo O sea yo me emocionaba Y ese día La verdad Sí estaba súper malhumorada Súper malhumorada Mi mamá bañate Y yo Para qué Pero tu mamá ya sabía ¿No? Sí pero mi mamá De que bañate Así de que Llevándome a la regadera Y yo Ahorita O sea no tengo prisa Es un día más No puedo ni bajar escaleras De que tranquila Ajá No sé por qué Me dio por bañarme Y de que bueno Si me voy a bañar Y ya bajé Y de que Viendo la tele Y mi mamá estaba muy alterada Como yo normalmente De que Para un lado y para otro Y yo Ay pues que traes hombre Ni que qué Espérate Fue una odisea O sea Antes de eso Ir a tu casa Bueno ellas Íbamos todos como que en caravana Una detrás de otra Y de repente No más no llegábamos Y no llegábamos Y no llegábamos O le íbamos a llevar mariachi Si no Te llevamos mariachi Ya llegamos Y me acuerdo de haber visto a tu hermano Acomodando las cartas Sí mi hermano De que Viene bien De que tú aquí Total hubo problema con los vecinos Porque taparon a No de que eran un chorro de carros Tú aquí Tú acá Tú a la vuelta Tú camina una cuadra Porque ya no hay estación a mí A mí me dejó a fuera de tu casa Primero lo planeamos en el vestidor No me acuerdo quién era la que empezó Caro De seguro Ah claro Y fue que Nos la va a rayar O sea de verdad Nos va a correr Ah porque así me conocen O sea Si es de que No nadie Armas tomar enojada Ni le hagan pedo Ajá Por eso fue como que No sabíamos qué hacer Si sí o si no Pero luego hablaron con tu mamá Ya llegamos total Y ya llegó el mariachi Y Nayeli como que se aguantó La neta siento que te aguantaste El no rayarnosla Porque No 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 de verdad Y luego como que se puso feliz Y todo como que sí está feliz o no O sea a lo mejor Nunca lo platicé contigo Pero de verdad Han sido de los mejores momentos Que he tenido en mi vida Porque para mí eso fue como Guau O sea Porque fue sorpresa Porque aparte fue sorpresa Pero porque Hay mucha tristeza O sea hay mucha oscuridad O sea hay muchas dudas Hay mucho todo Y ver que llegaran todos O sea si lloré Porque no lo esperaba una Y siempre lo que no esperas Es como lo más bonito Que puede haber O sea las sorpresas Y menos que Neta Estaban casi todo el equipo Puedo decir que faltó una o dos Algo debía haber hecho bien Otra vida Para que todo mi equipo Venga en mi cumpleaños A traerme mariachi Y de verdad A cantarte blanca Cantándote De verdad Fue como Me acuerdo que en Twitter Estaba esa foto Rolando por todos lados De lo que es un equipo De que Guau Guau tira femenil De que Tipo estando con Nayiri En su cumpleaños Y en un momento muy difícil De que de verdad Hasta que no pases los momentos Te das cuenta O sea Lo que valoras De las personas O lo que a lo mejor Has impactado Para que te hagan eso Ay voy a llorar Estoy bien sensible Me acuerdo todo Ese día Lo tengo tatuado Se me olvidó mi lesión Todo Y hasta la noche Fue como que Ay Ya no estoy No se quedaron aquí A hacer entendidas Quiero contar algo Que está bien padre De nosotras dos Creo que es la única Que lo tengo Que cantamos todas las canciones Y nos traemos Todas las canciones Pero es la única O sea Ni siquiera Natalia Ni No Pero aparte No es como que Güey Salió esta canción No manches ya No Estamos en el vestidor Y nada más Nos volteamos a ver Y de que las dos Luego ya le digo Siento que estamos En los lyrics En la noche Para dormir De que Regresala No la verdad Es que yo si lo leo No yo también O sea Cuando no nos sabíamos La parte de emergencia Era de que Pero que dice Y al siguiente Las dos de la nada ¡Emergencia! Aparte Todas se nos quedan De que Nadie se sabe de eso Y Catillo De que rápido Bien rápido No Catillo A veces con un mood Híjole De nodal Y de que La arrolladora No pero me lo pego Ese fue porque fue el concierto Pero Pero de repente Él enodalte Porque me lo pego María La chona y todo ¡Ala! ¡Cállate! Trae unos moods De repente Bien loquillos Pero pues todo se baila Y se canta Ay chica Ya me dio sed Con esta plática De la peligrosa Pero Nayeli Es la peor perdedora Del mundo O sea No puedes perder Oye es un dato Ni en las canchitas Importante Dato curioso Apúntenlo O sea si quieren apostar Algo Ah también pongo Para bajar No Cuenta la historia Del poste Cuenta la historia Nadie la va a creer ¿Quién anda apostando 5 mil pesos A que le pegue al poste? Ella No Si fue yo mala perdedora Lo malo de ganar siempre Es si cuando pierdes 300 puntos Cuéntenlos Lo malo de perder No Otro 400 No ¿Cuatro? Ah no casi Lo malo de ganar siempre Es que cuando pierdes Tenemos como 20 arpías Encima de nosotros Pero es tu culpa O sea por andarle Cantando todo O sea Fanny por ejemplo Siempre me está diciendo Quiere llorar Quiere llorar Y si quiere llorar O sea de verdad No digas que lloro O sea solo se me ponen Cristalosos O así de que Solo se me metió Un perdido Un perdido en el ojo Ay mira Llega bienvenido Querétaro Oye ¿Es el estado de Querétaro así? Está súper bonito Es el corregidor No El viernes es el juego Ya no regresaron Bueno Rápido en el rojo Una foto Siempre quise ver eso Rápido en el rojo Ay me la bañé con esa Estuvo muy buena Hola Aparte Estas aplaudes No Es que si estuvo padre Si no hubiéramos dicho Nada de la gente Hubiera creído De que Le pido un foto Y de repente en el rojo El de la semilla Ya llegamos Por nuestra machita Se nos acabó La pila en el otro Por si llega a salir algo Solo son 10 preguntas Y tiene un minuto Para contestar Si no las contesta Y pierde Va a tener que grabar El TikTok Que yo escojo Conmigo Una Dos Tres ¿Cuáles son los cinco tipos De sabores primarios? Agrio Dulce Amargo Sandía Tamarindo Y limón No sé ¿Cuándo es mi cumpleaños? Marzo Ajá Vistia Veintialgo Paso 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 ¿Cuál es el río más largo del mundo? Amazonas De hielo ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 906 Ay ¿Cuál es el tercer planeta En el sistema solar? Tierra Cantando la canción ¿Cuántos días le toma la Tierra Dar una vuelta a la órbita del Sol? 365 Ay, gacha ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo? La nación más pequeña del mundo Un paso ¿Cuántos huesos llevo? 98 97 Ya perdiste, chica Pero continuemos ¿Fecha de nuestro primer campeonato? 4 de mayo Ay, disculpa No se vale traer acordeón 4 de mayo del 28 Bueno, ok Como quiera perdió Lo voy a tener que grabar conmigo Y espero Un placer Gracias Gracias por vernos Y por hablar mucho Gracias por hablar tanto, Lidia Bye Bye Cati se ve blanca Porque es transparente Habíamos sin mi conciencia No, usted es bien bronceada, mira La verdad que estos últimos entrenamientos Han bronceado mucho a todas Menos a mí Menos a Cati Hemos tenido unas fallas técnicas de todo Bueno, no crean que soy de este tipo de piel Grasa Grasa Humedad Y este brillo no es natural Bueno, este brillo Ay, ya Ay, ya Porque van a pensar que sí soy así No sé, sí O sea, sí eres O sea Pero de madreada O sea, sí, pero no Nada, me preguntaron de Que si te apoyen Si te dábamos todos los balones Para que hicieras el gol 100 Ay, güey Cero Y yo Que nunca me la patas Y yo No, yo no se la paso a nadie Porque necesito hacer mis goles Porque necesito Para alcanzar a Cati O sea, ni de pedo Sumar puntos O sea, no Oye, le digo No, le digo Obviamente creo que pensamos en eso Aparte, pues Güey, pero ni yo No, ni tú ni nosotras Yo hasta ahorita Hasta ahorita que me dijo Se me olvidó, güey Digo, pues los mete Porque es su trabajo Y porque está ahí Y la jugada sale O sea, no es porque Se las queramos pasar todas a Cati O sea O sea La van a apoyar Para que cumpla su gol 100 Y yo, a ver La apoyamos, obviamente Y si está ella sola Se la vamos a dar Porque esa es la jugada Pero no es como Nos vamos a volver locas No, de que A Cati, a Cati No, de que